Si supiera que es suyo, de Néstor, que Dios me perdone, pero haría cualquier cosa para que no llegara la fe. Por el amor de Dios, Camila, no diga enormidades. Es la verdad. Pienso en mi abuelo. Y si alguno de sus enemigos políticos aprovecha esta componenda para denunciarlo. No tiene por qué enterarse. Estando su secreto en manos de alguien tan carente de escrúpulos como es ese sargento, poco me extrañaría. Pelando la pava como si fueran dos enamorados. ¿Tú te lo puedes creer? Pues claro que me lo creo, Gracia. A él le gustan sus turrones y a ella le gusta vendérselos. Tú estás en babia. Dispensad y prestadnos oídos. Pues traemos noticias que os interesan a todos. Sobre todo a ti, Beatriz. Hemos pasado la mayor parte del día atentos al teléfono, realizando llamadas a los diversos sanatorios de Zaragoza y al final hemos conseguido hablar con los afectados. Entre ese muchacho y yo no hay nada. Él está manifestando su interés. Que sí, que sí, que no pasará a mayores. Te lo garantizo. ¿Me oyes? Hazme una señal. El otro día lo hiciste. Yo sé que no fue un espejismo. Lo hiciste. Mi amor. Bueno, lo cierto es que los principios siempre son abrumadores. Pero nos pone la ilusión. No me diga. Pero permita que yo colabore en... Lo siento, lo lamento de verdad. Pero es que creo que ya le hemos permitido suficiente. Pueden seguir con el entretenimiento en otro lugar. Temé que pueda tomar alguna represalia contra ella y... No va desencaminada. ¿Qué se le ha ocurrido? Echar mano de la carpeta que tiene información sensible contra su persona. ¿Crees que no me he percatado? Ayer mismo le confesaste uno a don Anselmo. ¿A don... a don Anselmo? Sí, cariño. Os vi despidiéndose en la puerta y... Lloraste ante él. No es cierto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Te han puesto problemas para hacer la entrevista? No me han dejado hacerla. ¿Pero cómo que no? ¿No les has dicho que ese mismo día tuviste que enterrar a tu padre? ¡Abre los ojos! ¡O el típico tío quisquilloso! ¡O el típico prestamista! Yo estoy abriendo los ojos muy bien. Puede ser su novio o su esposo. Dale. Pum, 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 pum. ¿Vale? Pum, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres que yo la desenmascare? Es mi novia. Soy yo quien he de regalarle joyas, no tú. Matías, por favor. Tus vanos recelos comienzan a sobrar. Y lo único que sobre aquí eres tú. Estoy muy harto de tu persona ya, Ismael. No lo voy a consentir. No voy a consentir que a doña Francisca sepa que María es de la fuerza, por el amor de Dios. Por eso, por eso, por el amor de Dios. En hablar. Cuanto más tiempo pase aquí, más en peligro me pongo. ¿Serás... ¿Serás testaruda? No.